Hola, tengo algo muy importante que decirte. Si necesitas contratar personal, toma en cuenta que una discapacidad no impide desempeñar un trabajo y que además tendrás beneficios fiscales. Ahora bien, si tienes alguna discapacidad, recuerda que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te ayudan a encontrar un empleo formal. Juntos, lograremos una cultura de trabajo más plural e incluyente en beneficio de todos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social Gobierno de la República